Muy buenas chicos, soy FrankyHob y estamos de nuevo en Plan vs Zombietos Continuando con el evento del Zombiceo Chicos, estamos por aquí justamente Y bueno, nos quedaron los últimos 7 niveles Ya que no teníamos más energía en el episodio anterior Hoy vamos a continuar con el episodio del Zombiceo ¿Vale? Vamos a terminar este eventito Que tengo ganas porque seguramente dentro de poco se venga uno de Halloween Vamos para allá, estamos en el nivel 9 chicos Vienen los zombies fuertísimos ya Tenemos la calabaza que ojalá pudiera mejorarla Pero bueno, me cuesta dinerito y como que no Así que bueno chicos, vamos a ello, lo he dicho Vamos a intentar ponerlo todo, todo fuertísimo Nos ponemos siempre las plantas típicas que están más o menos chetadísimas Le pongo el orden que a mí me suele gustar bastante ¿Qué me voy a poner? Pues sabéis que me apetece usar una planta tigre Y no es broma, me apetece usar una planta tigre Ahí está, perfecto Y creo que también una de estas, sí, podría ser bastante buena No sé por qué, pero creo que voy a necesitar las 100% esas dos plantitas Le damos, creo que una peta seta mejor Una peta cereza, perdón Y vamos allá porque la seta no, la seta revienta demasiado Vámonos ahí, le damos cañita chicos Y que comience lo duro, lo bueno y lo de todo Intentaré poner lanzadizantes también, ¿vale? Porque los lanzadizantes, aunque parezca que no Están bastante rotos Recogemos esto un poquito Otro aquí Y recordad que siempre es mejor tenerlos bastante lejos, ¿vale? A todos, a unos y a otros Cuidado porque he empezado por ahí Justamente, qué casualidad, ¿no? Voy colocando y cubriendo todas las escenarias que puedo Entre comillas, todos los que puedo Porque van a ser más complicados Menos mal que los lanzadizantes son bastante baratos Por decirlo así, de alguna forma Y le voy a poner la... Ahí está, justamente, ahí está Justamente lo que me interesa a mí La hierba tigre, que es una de mis plantitas favoritas Lo tengo que reconocer Si no es una de mis favoritas Es que me pegaba un tiro, ¿eh, chavales? Porque esas plantitas O esta planta, mejor dicho Es muy buena, ¿vale? A la hora de atacar Luego va evolucionando Va haciendo un poquito más de daño Y está muy chetada, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta A la hora de usarla Que es mi favorita por alguna cosa No simplemente por esto La sacamos por ahí Vamos a sacar un poquito aquí de nuevecita Porque tenemos demasiados nutrientes Por decirlo de alguna forma Y creo que ya hemos ganado, ¿no? Chicos Voy a ponerle por ahí esto Voy a ponerle también una de estas aquí Y ¡fum! Fuera Perfecto No me ha dado tiempo a hacer la hierba tigre Y ponerla Pero bueno Nivel primero del día de hoy Terminado Muy sencillo, chicos Muy sencillo La verdad es que ha sido un palizote Que me hace gracia decirlo así, ¿vale? Pero es que ha sido una paliza Que yo lo flipo, chicos Lo han intentado hacer Lo han intentado demoler Ojo que empiezan a venir zombies Ten ya Tenemos el bambú espartano Buen bambú La verdad es que estaría muy bien Y creo que sinceramente Va a coordinar muy bien Con lo que yo quiero poner Por ahí voy a poner Papapuns Me apetece papapuns La verdad Y voy a usar la hierba tigre otra vez Porque me apetece, ¿vale? ¿Por qué? Porque la verdad Ya que lo hemos usado antes Me ha sabido a poco Y quiero usarlas aún más ¿Vale? Los bambú espartanos Creo que es mejor colocarlos Cuanto más adelante Mejor, ¿vale? Lo tengo aprendido De la última vez Pero lo seguiremos colocando Más adelante, ¿vale? Chicos En un momento Pues en otro, ¿vale? Cuando nos sobre un poquito Más de dinero Y todo eso Bueno, dicho de dinero Pero ya me entendéis Que son los soles, ¿vale? La moneda Con la que el juego Puede ayudarnos Vamos a decirlo así De alguna forma Para que queden family friendly, ¿vale? Vamos a colocarlos aquí delante A una altura así Ahí está Que pueda atacar Que sea un dot de distancia Perfecto Y así Llegamos Y empezamos a reventar Por supuestamente Vamos a tener ahí Una hierba tigre Que le eche una mano Al pobre bambú espartano Otro aquí Ahí está Pa, 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 pa Me encanta, ¿eh? Me encanta ver cómo lo hace Perfecto Otro aquí En verdad, ahora mismo Vamos Bastante sobradísimos de dinero Creo yo Y no es broma Bastante, bueno Sobradísimos de dinero Bastante sobrado De lo que es Ataques y tal Vale, creo que tenemos El por dos puesto, ¿verdad? Sí Vale, colocamos ahí A ver si podemos colocar Un bambú espartano Lo que pasa es que Tarda bastante En recargarse Y no es broma Y cuando digo bastante Es una exageración Por lo que estoy viendo, ¿eh? El bambú espartano Yo pensaba que se iba a recargar Más rápido como planta Pero tarda Si no la vida Algo un poquito más, ¿eh? Vale, como veis Tarda muchísimo Ya que si tenemos Una fila hecha entera Podría poner más, ¿eh? Vamos a poner por aquí Vamos a usar el ataque espartano Ahí, pa, 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 pa Ahí está, perfecto Soltamos ahí No me importa Lo destruimos ahí Perfecto Y ya hemos ganado Esto, chicos Bien La verdad es que Los bambú espartanos Si los colocas delante del todo Son muy buenos Tengo que reconocerlo, ¿vale? Antes, al principio La primera vez que los usé Se me quedaron muy cortos Pero en esta Ha sido como que han reventado, ¿vale? Y lo digo en serio Que han reventado bastante bien Mejor de lo que esperaría Empiezan a venir maguitos De los poladores Tenemos por aquí La petabaya Ya sabéis que esta es una Que explota Y sale la paya alrededor, ¿vale? Básicamente Y explotando a todos los Zombies, ¿vale? Básicamente creo que era así, ¿no? Lanzaba explosivas Al último zombie de la línea Ah, no, esa es Me he confundido con el racimo de uva Puede ser Porque puede ser Puede ser, ¿eh? Pero bueno Tampoco hay mucha diferencia No os vamos a engañar Usemos algunas plantitas Para estar bien seguros Y bien defendidos Las eléctricas van a ser muy buenas En este comienzo Y creo Y creo que en verdad No va a ser nada más De falta, ¿no? En vez de esta Vamos a escoger las nueces duras, ¿vale? El endurian Que va a ser más interesante También la kiwi bestia Que se vuelve más poderosa Conforme vaya recibiendo más daño Y por qué no Una de estas Por cambiar un poquito Debería haberme puesto Plantas Que echaran hacia atrás Los moscadrones Vamos a decirlo así, ¿vale? De los zombies que van volando Ahí con los mosquitos gigantes Pero bueno Paso de eso La verdad creo que No va a ser necesario Y va a estar divertido Así de todas formas, ¿vale? Eso sí Estoy viendo ya que vienen a tope Y cuando yo a tope Es a tope Pongo los juncos eléctricos Porque sabéis que es mi arma letal Creo que si no pudiera usarlo El juego cambiaría bastante Pero claro Estando Esto La verdad es que ¿Para qué os voy a engañar? Me parece que No necesito más Pongo para ahí el endurian También una monchoic Que por supuestamente Me he hecho una mano Y empezamos a colocar Y a poner de estas Que supongo que se irán lanzando solas ¿No? Ahí está, perfecto Muy buena plantita La verdad Los kiwi bestia No, pero esta Esta sí que la voy a colocar aquí ¿Vale? Cuidado porque van a empezar a venir Seguramente ahora sí que sin más Ahí está Justísimo Perfecto Endurian por acá también Voy a intentar cubrir Todas las líneas ¿Vale? Más o menos Digo más o menos Porque sé que no voy a poder Cubrirlas todas A ver si me da algún Poder o algo Voy a intentar lanzar de estas Perfecto Ahí está Abajo se nos cuelan ¿Eh, chicos? Pa, 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 pa Perfecto Hay que reconocer que ahí nos han sacado de un buen apuro, ¿eh? Vale, cuidado por ese lateral de allí, chicos Voy a intentar colocar ahí una monchoic Otra aquí Hora de enviar un poquito a todo esto Pa, 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 ahí está Oye, pues pensaba que iba a hacer mejor esfuerzo, ¿eh? Me parece que va a hacer un falto a una de estas Y... Fuera Lo hemos conseguido Bastante complicado Se nos ha complicado el nivel Se nos ha complicado un poquito, ¿vale? No esperaba que fuera tan complicado Pero de momento Lo hemos pasado bien, ¿vale? Lo hemos pasado muy, muy fácil Cuidado, dice Un poco más Y habré terminado Dice ¿Qué planeas, doctor zombie? Ya lo verán Vamos a ver qué es lo que planea El doctor zombie Seguramente nos saca un artilugio Una máquina de esas suyas No sé, me lo imagino Y por aquí tenemos La melífera, ¿vale? Que básicamente dispara proyectiles En forma de abeja Que atacan a los zombies Cuando se acercan, ¿vale? Para eso Vamos a usar protecciones hoy, ¿vale? Protecciones del estilo Ponchoic En boca de dragón No creo que haga falta Pero estas sí que me van a ir bien ¿Vale? Creo que este va a ser mi team Para defenderlas hoy Pondremos más melíferas Si puede ser Pero iremos con cuidado, ¿vale? Porque hay que ir con mucho cuidado Colocamos aquí plantitas A tope Aunque tengamos ya ahí para defender Siempre hay que ir defendiendo Los niveles que mejor veamos, ¿vale? ¿Vale? Como veis por ahí ya nos vienen ya Bastantes plantas Si no es broma Digo bastantes plantas Bastantes zombies Aguantaremos bastante bien, ¿vale? Intentaremos colocar más melíferas Si puede ser En cuanto se pueda Pero con tranquilidad, ¿vale? Sin prisas, chicos Sin prisas Las melíferas es que son bastante caras Hay que reconocerlo, ¿eh? Porque mira Aunque parezca Son plantas ahí súper duras También les cuesta atacar un poco Creo que tienen que estar a cierta distancia Los zombies para que las ataquen Entonces, bueno ¿Para qué os voy a engañar? Prefiero poner ponchoic Que nos puedan echar una mano en un momento dado A poner ese otro tipo de plantas Que la verdad Tienen que estar muy cerca para atacar Como veis ahí Madre mía Cómo se los está comiendo, ¿eh? Me gusta Me gusta cómo trabaja la ponchoic Lástima que no estuvieran En el plan Verso zombies 1 Creo que no estaba en la ponchoic ¿No? Si no me equivoco, no Me confundo siempre muchísimo Con la pizona flor Porque sé que sí estaba Pero es que en verdad Si os dais cuenta Están chetadísimas, ¿eh? La ponchoic Son de esas plantas Que dices tú Son las más útiles Para llegar a atacar, ¿vale? O por lo menos Esa sensación me da a mí A ver si completamos fila ahí abajo Aunque como veis Nos están atacando de todas partes Menos de donde nos tienen que atacar Vale Una roquita por aquí Bueno, he dicho roquita Pero para mí es una nuez ¿Vale? O una papa para algunos También te lo digo Vamos a disparar esto aquí Ha aguantado, ¿eh? Ha aguantado el crack Vamos allá Y vamos allá Vamos a tener un poquito De simetría aquí Perfecto Y ya se queda todo Más o menos estándar Para que nadie se queje ¡Tres niveles, chicos! ¡Tres niveles! Y nos pasamos el evento Del zombiseum Que está siendo bastante más sencillo En el episodio anterior La verdad es que probamos El brote frijol Y me encantó Es un brote que cuanto más lo muerden Más rabioso se vuelve Es como el kiwi bestia Más o menos Más o menos Menos que más Y aquí no te dejan usar La drosera Zampona Que notan semillas en el evento ¿Vale? Y ya sabéis que esta Lo que hace es atrapar a los zombies Y generar los soles Periodicamente No es nada del otro mundo Pero bueno Puede venir bien En algún momento No es mucho La verdad No puede engañar No es una planta No es una planta que sea muy útil ¿Vale? Yo creo que esta Terrelleno Que meteríamos terrelleno Pero poco más ¿Vale? Vamos a poner nuez infinita Como no Que me gusta bastante Y yo creo que por el momento No quiero No hace falta nada más Me voy a llevar simplemente esta ¿Vale? El chile fantasma Porque me gusta No por otra cosa Pero bueno Ya que vamos chicos Demole cañita Las colocaré delante En cuanto pueda ¿Vale? Pero en verdad No creo que me sean muy necesarias Para que os puede engañar Así que en verdad Son plantas que están Más de relleno Este tipo de plantas ¿Vale? Porque ahora mismo Venga, si la coloca ahí arriba ¿Y qué? ¿No lo ha atrapado? Ah, vale Si que lo ha atrapado Perfecto Pensaba yo que no, ¿eh? Pensaba que justamente Me va a dejar tiradísimo ahí arriba Vale Vámonos Que están habiendo bastante jazz Coloquemos todo lo que se pueda Adelante, ¿vale? Ahí está Justísimo Vale Otra aquí Voy a empezar a quedar Barreras Vale Y para impedir Que venga por nosotros Obviamente voy a usar Una peta seta O una peta cereza Cuando nada falta ¿Vale? No voy a hacer un gili Soltemos una de estas ahí El chile fantasma Aquí nos va a venir bien Ahí está Usamos ahí Perfecto Hay que empezar A crear barreras ¿Eh, chavales? Hay que empezar A crear barreras Pero ya, chicos Hay que empezar A crear barreras Pero ya, mira Una de estas aquí No, aquí No, no Es verdad Que tengo ahí un No, no me he dado cuenta Vale, cuidado Aquí Tiramos una Ponemos aquí otra defensa Ah, mira Se queda ahí justamente Mejor Pues mira Así por lo menos Podemos defender Chile fantasma Por ahí Va Recojamos un poquito Tomate esta El chile fantasma Está haciendo lo suyo Y ha hecho lo suyo También lo tengo que decir Chile fantasmita Ahí delante Oh, esta me puede venir Muy bien aquí atrás Cuidado aquí Bonchoica arriba Vale, en verdad Puedo usar esto Para que vaya a atacarles Lo que pasa es que Soy un pezoso Pero bueno Como veis Completamos esto Más o menos Nos quedan dos niveles Y está esto a tope Hermano Es que de verdad Parece que no Pero lo estamos reventando Vale Derrota a legiones De zombies Romanos Por cierto Esta estética Y todo esto El sonido me gusta No vuelve a nada El brote de frijol Chicos Recordad que es una planta Muro que se convierte En monstruo Cuando sufre daño Eso me encanta Esta planta Ya, ya que vamos Vamos a ver ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? Vamos a escoger Ay, no me dejan escoger Más que estas plantas Me he quedado de dar cuenta Que solo me dejan escoger Estas plantas Pues mira Vamos a llevar de todo Mantequilla Láseres Bonchoic Vamos a reventarlos Chicos No me dan muchas opciones Me he dado cuenta Aquí me han recortado Bastante los Los personajes a usar Que rabia me da esto Cuando no me dejan escoger Si que me cagaría un poco Chicos Porque no me parece justo ¿Vale? Y lo digo en serio No me parece nada justo ¿Vale? Colocamos aquí Juncos aquí Lógicamente Brotes aquí Otro junco ahí Por cierto Y ahí está Vámonos 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 Yo no tengo miedo Chicos El que tenga miedo A morir Y que no nazca Decían por ahí Vamos a reventarlos Hermanos Ahí voy colocando Las plantitas Que creo que van a ser Más necesarias Bueno Aparte de esas Están ahí ya usándose Y empiezan a venir Ya los pufones Cuidado con los pufones Yo no me fiaría mucho De los pufones Vamos a poner frijoles Por aquí en medio También Los frijoles La verdad es que es una planta cara ¿Vale? El frijol láser Pero creo que es muy útil ¿Vale? Hace bastante años Y su power up Por decirlo así ¿Vale? Su habilidad especial También es bastante buena Aguantamos aquí Frijoles en mano Voy a intentar poner Una bonchoica ahí Que creo que nos vendrá bien Otra aquí detrás La bonchoica en verdad Tenía el puesto detrás De los kiwi De los brotes Frijol Perdón Voy a decir kiwis Pero son brotes Perdonad Porque habría sido más útil ¿Vale? Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Lo he colocado aquí No, ni siquiera voy a usar esto Voy a usar esto Mirad, atento Voy a usar un rayito de estos Ahí Que creo que va a ser más útil Otro aquí Mirad, aquí duplicamos Por favor Perfecto Me encanta eso Que se pueda usar varios ¿Vale? Y aquí mirad Atentos Ahí está la técnica Lo replica arriba Y pim pam pim pam Ganamos Perfecto, eh Último nivel del día de hoy Chicos ¿Se vendrá vos? ¿No se vendrá vos? No lo sé Pero sí que tengo claro De que el Doctor Zombie Tiene algo planeado No sé si era muy duro con nosotros Pero aquí estamos Dice Llega tarde Bueno, llegan tarde Contemplen Idiotas Mi mejor invento El Bolidus Zombo Bot Brum Vamos a ver El Bolidus Zombo Bot Dice Ay, Doctor Zombie Le ha llegado la crisis De los 30 De los 30 Tiene 30 ya Dice Esta vez os aplastará Y no habrá supervivientes Ok, derrota al Doctor Zombie Y a su invento mecánico Se habréis implantado En las colonias de Moth De Dave el Loco Ok Eh Qué pedazo de invento Muy chulo, eh Muy chulo a ver Espérate ¿Podemos observar a los zombies? No Podemos ver el escenario Pero lo que podemos observar Desde Doctor Zombie Es eso Vale Pues no me preocupa Chicos No me preocupa En verdad Es algo muy sencillo Vamos allá Con una plantorcha Voy a usar esto También voy a usar Que tengo por aquí La mejora del cacahuete Vale Implementada Pero sin usar Y por supuestamente Me voy a llevar Hoy que ha sido la protagonista Mi hierba tigre Que le tengo un cariño Especial Por no decir otra cosa Vamos allá por aquí Nos llevamos al lanzaguis Antes de enredadera Y allá que vamos Chicos Míralo Ahí el carromato Allí Cómo acelera No me preocupa Chicos No me preocupa Vale Vamos a pegarle la paliza Igual a este hombre Vamos allá Empezar a generar Vale Vamos a intentar Darle caña Vale Vale Otra vez ahí Me da igual Porque sé que tenemos Lo suficiente Para poder atacar Así que tranquilidad Vale Vamos allá con los cacahuetes Atentos ahí Me encanta Se va a estar moviendo De todos lados Vale Así que no preocuparse Ahí está Perfecto Los cacahuetes Van a hacer su función Que va a ser reventarlo Por lo menos de primeras Yo creo que ni siquiera Van a durar dos minutos Vale Vale Cuidado Ahí sí que me van a reventar Maldita sea Doctor Tombots Vale También ese No puede ser Bueno Pues me pongo los cacahuetes Aquí al final Que los cacahuetes Son los más útiles Para esto Tranquilos Colocamos Ahí está Justamente A buenas horas Nos viene esto Vale Aguantar Aguantar Cacahuetes Al poder Ahora sí Saquemos nubecitas Chicos Las nubecitas Van a ser 100% necesarias Ostras Tú lo bien Que me vendría a mí Una peta cereza Ahora mismo Lo reconozco Tengo que reconocerlo Vamos para allá En cuanto pueda Y no es broma Vamos allá chicos Vosotros podéis aguantar Claro que pueden aguantar Hermano Claro que pueden aguantar Son unos cracks Vamos aquí en medio Pa 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 Creo que nos lo cargamos Enseguida Si lo hacemos bien Vale Igualmente voy a ir colocando Aquí detrás Gente con escuadra Porque estoy viendo Que nos van a comer Hora de disparar todo Ahí está Perfecto Y hemos ganado Casi al doctor zombie Va a costar un poquito Se ha quedado la nube Ahí bucadísima La habéis visto Que se ha quedado Bucadísima Que rabia me da Cuando se bugean Los objetos aquí Por cierto Vale Aguantamos bien Creo que los nutrientes Nos dan de sobra Para todo esto Ahí está Ostras Tú un zombie Está ahí arriba No me lo puedo Queder Espérate Atentos Lo hemos reventado Otra vez No me lo puedo creer Chicos Vamos allá No Se ha ido justamente Para el lado Que nos tendría que ir Maldita sea Vale Perfecto Aguantamos ahí un poquito Allá vamos Allá que vamos He dicho Maldita sea Vale Un cacobete por ahí Arriba nos comen Chicos Arriba nos comen Está ahí Está ahí intentándolo Está intentándolo El doctor zombos Va a ganar No sé cómo sigue así Estoy intentando pararlo Al máximo Lo que pasa es que claro Ese zombie stain Está bastante chetado No tengo nada No me producen girasoles Hermano Que perdemos Que perdemos Vale Ahí se cargan dos Le hace daño Al doctor zombi Chicos Ahora usar la ultra técnica Vámonos Por favor Ahí sí que me ha dolido Vale Tengo que reconocer Que me ha dolo yo Porque me ha quitado Bastantes plantas Y no broma Zombie stain en medio No puede ser Chicos No puede ser Zombie stain en medio Venga No Venga Hacerlo vuestros Chicos Que casi está derrotado El doctor zombi Vale Arriba hay que defender Muy bien Hermano Arriba hay que defender Muy bien Nos están comiendo Por todas partes No generan No generan girasoles Las girasoles Las girasoles no me están generando Nada De nada Que no es broma Chicos Que no generan Nada Vale Aunque estemos atacando A tope No se están generando Nada Hemos ganado Porque Por suerte Porque habíamos perdido Todo Ya nos dan Los pon Maldita sea Maldita sea Dice No Mis polidus Todavía me quedan 200 cuotas Por pagarte el préstamo Que préstamo Si no hay dinero Es un apocalipsis Dice Si vienen los Bueno Los malhechores Nosotras salvamos el día Vale Bien dicho Esto no acaba aquí Tengo más inventos preparados Contra ustedes Vamos a ver si es cierto Doctor zombie Estaremos listas Hemos pegado paliza Que es lo importante Vamos al menú del evento Por supuesto Como no Ha sido un buen evento La verdad Hay que reconocerlo Vamos al menú Vamos a abrir las recompensas Que tenemos por aquí Esto Que son Semillitas ¿Cuántas son? 20 Bueno 20 mejor que ninguna Y por aquí Que también son unas cuantas Semillitas Seguramente Tenemos 5 5 5 Ahí está Madre mía Nos han dado algunas Que si tenemos Otras que no Para ir aumentando Y no está mal Vale chicos Hemos pasado la aventura Que no está mal Tareas completadas por aquí Recolectamos dinerito Y creo que tendré que probar A poner nuevos Nuevos brotes Vale Porque evidentemente Tengo por aquí bastantes mejoras Bastantes brotes por usar Como esta 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 de aquí Este brote de aquí Y este de aquí Lo podemos usar Claro que sí Le damos agüita Vamos a ver si viene Nuestro guío amigo El abejorro Ahí está Perfecto Tú Guabetón A este Ahí está Y me lo va bajando El evento nos está yendo Bastante bien No me puedo quejar Chicos Hemos ganado el evento Hemos conseguido Las semillitas de planta Algo más Sí Mira un diamante Para reclamar Diamantito Diamantito Vamos consiguiendo Más cositas Y bueno chicos Lo dejamos aquí Espero que hayáis Disfrutado del evento Ya me comentaréis Que tal os ha ido Contra su bólito El de doctor zombie Y nos vemos en la próxima Grax Chao 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 Gracias por ver el video.